Feliz cumpleaños Esquela, toda la gente. Bien, bien, trabajando mucho. Ayer tuvimos la sesión preparatoria, la terminamos anoche, así que tomamos el vuelo para acá. Para hoy queríamos estar en un aniversario importante, el otro día estuvimos en mi ciudad, en Comodoro, Río Davia. Así que tratando de estar junto a cada intendente, a cada gobernador el día de la apertura, y trabajar para la provincia. Vamos, tenemos un año de mucha actividad y me parece que podemos hacer cosas buenas para la zona. En Comodoro con una presencia fuerte nacional, también de dirigencia política nacional, incluido después Arcioni. ¿Cómo está esa convivencia? Bueno, partidariamente el partido no está del lado del gobernador. Nosotros somos oposición ante gobierno, claramente, pero que estemos y se conviva, me parece que para el bien de todos es bueno. Tener una relación buena también es bueno, pero claramente tenemos diferencias que las hemos dicho siempre, cómo se conduce la provincia, nosotros claramente no estamos de acuerdo. Mucho se habla de que ese espacio político que era el asnebismo puro en su momento, derive al Frente Renovador con Sergio Mas. Sí, yo no creo que sea así, yo creo que mucho del asnebismo en su momento, el asnebismo era el justicialismo en su momento, somos todos, alguna vez Mario estuvo dentro de nuestras filas, y yo pienso que muchísimos compañeros y compañeras que pertenecían a ese sector, claramente van a volver al justicialismo, que es su lugar natural. ¿Y la movida de Sergio Masa cuál será? Sergio Masa tiene un partido que pertenece y es parte del Frente de Todos, es un dirigente de mucha valía dentro, presidente hoy del Congreso, tiene mucha actividad, tiene un gran contacto con Alberto, con Cristina, con Máximo, es un interlocutor muy fuerte y muy válido, así que claramente es bueno que esté de este lado. Se empieza a trabajar Linares para el año 2023 ya, se menciona Luque como un potencial candidato a gobernador de su partido. Sí, Juan Pablo sin duda tiene méritos sobrados para poder ser, querer ser candidato, también hay otros compañeros de distintos lugares de la provincia, pero me parece a mí que no tenemos que poner el carruaje delante del caballo, me parece que hay mucho que hacer este año, la provincia no está bien, yo estoy muy preocupado porque se inicie el ciclo escolar, no podemos tener otro año sin un ciclo escolar normal, tenemos muchas obras que gestionar a nivel nacional, tenemos un gobierno nacional que está escuchando y mucho, y tenemos que saber aprovechar eso, así que yo pienso que el tema eleccionario seguramente partidario lo vamos a charlar y buscaremos el mejor candidato. La última, habló con Naciones sobre las prioridades de trabajo, si hay acuerdo para temas que haya que llevar a Nación. Yo me puse a disposición del gobernador y nosotros vamos a gestionar todas las obras que necesiten. Yo, gracias a Dios, antes de ayer estuve casi tres horas hablando con el presidente en Olivo, tengo un contacto, diría, casi diario, con Cristina hablo también periódicamente, tengo el orgullo de pertenecer a estar en el mismo piso de ella, o sea que nos vemos y para mí es un placer, así que sin duda vamos a trabajar para el bien de toda la provincia. ¿Cuál será el rol del Congreso en este clima de tensión mundial? Sí, nosotros ya dimos, dijimos lo que pensamos, la paz no se negocia, tiene que haber, no puede haber, Perón dijo alguna vez, ni yanquis ni marxistas, peronistas, me parece que esta tirantés entre las grandes potencias ponen en vilo al mundo.